Muy bien, es nuestro nuevo video Vamos a enseñar Vamos a enseñar nuestro nuevo spinner Nuestro nuevo spinner Dale like, suscribíos al canal Y subimos nuevo Subimos nuevo video Aquí está Este es Por aquí no se ve tan realista Pero Mira por aquí Aquí está Ya ven un toquecito Mira es que lo voy a tratar Ya sé Espérate Ah no, espérate Vaya Oh my god Pinche Chicos, disculpen por eso Ahora Vale ya Ay, ahora Ya es de noche Corre Corre, corre, corre No sé En su viol Pero Los De noche Sol Y Que La De noche Chicos, esperad ahí ¿Puedo echarle que le sirva? No, no, esperaría ¿Está bien? Ya te puedo decir ¿Dónde está la otra? ¿Hasta el cuarto? Vale ¡Ey! Pero no quiero carne Váyase, mosca Dita, no quiero carne ¡Ah, sí, chicos! Y comentar si te ha gustado el video Y aquí voy yo para abajo ¿Dónde está la ventana ahí? ¿Entonces qué fue lo que quería pasar? ¡Uy, está buenísima! ¿Qué? ¿Qué curado está? Dime que tiene que salir No sabe el caminete, pero dije que aquí va a dar el compadre ¿Pero qué? ¿Le viste más? ¡Eso! ¡Ay, déjame! ¡Ya, déjate! ¡Suelta! ¡Ya! ¡Mejor! ¡Deja! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo está? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacer una pausa aquí Deja los suscriptores Ahí Y yo ya empecé a jugar Minecraft Primero voy a dormir Abrimos la puerta ¡Util! Bueno chicos Y hasta aquí llega el video Así que ¡Adiós!